Catalino Zavala, diputado, coordinador de la fracción de Morena en el Congreso del Estado. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Es dar a conocer la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la acción de inconstitucionalidad que 11 diputados y diputadas del Congreso del Estado consideramos que se ha violentado el proceso legislativo y constitucional en el Estado relativo al dictamen 95, hoy es decreto 168. En síntesis, lo que tiene que ver con las asociaciones público-privadas que fueron aprobadas por una mayoría simple en el Congreso del Estado cuando la Constitución establece una mayoría calificada. Somos 25 diputados, la mayoría calificada son 17, esta fue sólo aprobada por 13. Y lo importante aquí es que es una acción de inconstitucionalidad que con los firmantes somos distintas fuerzas políticas. Está el grupo parlamentario del PRI completo, está un diputado de Acción Nacional, el doctor Osuna Millán, Miguel Antonio Osuna Millán, firmando la acción de inconstitucionalidad. Él votó en contra de dicho dictamen y hoy se suma en la firma. Está el PT, diputada Claudia Gatón, está el PBC, está el PES y está Morena. Es decir, estas fuerzas, en total 11 diputados y diputadas, somos los que en un trabajo conjunto coincidimos en la necesidad de presentar en tiempo y forma ante la Suprema Corte esta acción. ¿Básicamente los argumentos son porque no se cumple el requisito? Son dos básicamente. Uno de ellos son las violaciones al procedimiento, que consistieron en la notificación arbitraria minutos antes de la hora que convocaron una sesión extraordinaria, no justificada, en una convocatoria sin orden del día, minutos antes. Algunos diputados incluso fueron, en su convocatoria se les fueron entregadas hasta después de la hora para que se convocaba, que eran las 8.45, algunos los notificaron hasta 15 o 20, media hora después. Ese es uno de los argumentos que estamos planteando. Y el otro argumento que coincidimos los diputados es lo que tiene que ver con el comprometer los recursos por hasta más de 37 años de los impuestos de los bajacalifornianos. Ese es un tema general, es un tema que consideramos la Suprema Corte va a valorar la viabilidad y la procedencia de la acción. Ese es el segundo, el decreto ya 168 en sí.